Una paella y mamarama Una estrella, no quiero alcanzar de Ecuador a Aruba Desde Puerto Rico, Quisqueya y Cuba Soy tu voz verdadera, que nunca se acaben Un amistad y sin mi que te da mamada Y baila conmigo, que aquí se puede Y otra vez a mover el mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve Te gusta, mueve Te gusta, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve